En San Martín de Porres, con la actuación estelar de Magda Guzmán, Adriana Roel, Guillermo Orea, Jorge Beirut, en el papel de prior Augusto Benedico. En San Martín de Porres, original de Fernanda Vigelli, basada en el libro de José María Sánchez Silva. Adelante. Cierra la puerta y acércate. ¿De qué enfermedad curas al joven que tienes abajo? Atentó contra su vida. Insensato. ¿No te das cuenta de que te comprometes y me comprometes a mí con la justicia? Solo pensé en salvarle. Pronto repetirá su intento. ¿Qué decís, padre? Conozco la historia de ese muchacho. Sufre pena de amor. Y a sus años, quien pierde a la mujer que adora, pierde todo. ¿Cómo sabéis tanto de estas cosas? Soy hombre, Martín. Y antes de entrar al convento y hacer voto de castidad, la sangre me corrió alborotada por las venas. Recuerdo, recuerdo que en una ocasión semejante, yo también intenté morir. Por, por vuestra propia mano. Ya hemos hablado más de la cuenta. Vuelve al lecho de ese enfermo. Y confórtale con tus palabras. Pero oye bien lo que te digo. Si vuelve a presentarse un caso semejante, llámame a mí. Sé mejor que tú cómo debe hablarse al suicida. Si vuestra paternidad, así lo haré.